Mírame, anda, provócame Sigue endulzándome Soy fácil de convencer Ante ti reveló mis secretos Dibújame Tu pelo es el pincel Resbalate por mi piel Tu cuerpo sediento de placer Deja fuera la inocencia Ya no te sirve más Lo prohibido es permitido Ya no hay vuelta atrás De una vez Suéltate 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 Véngate, vete Sin pudor, sin miedo, sin pensar Solo amame Ya no hay reglas por respetar Relájate Solo el espejo nos puede ver Lo estás haciendo bien Así es como debe ser Aquí acaba tu rutina Y la sensatez Ya no hay por la ambigua Ni de su achatez De una vez Entrégate Entrégate Oh no el atrévete Oh no el atrévete Sin pudor, sin miedo, sin pensar Solo amame, ya no hay reglas por respetar Mirándote a los ojos es fácil percibir Te mueres por sentir, la pasión te quema dentro Pero ahógame la furia de tus besos Solo amame, ya no hay reglas por respetar Mirándote a los ojos es fácil percibir Sin pudor, sin miedo, sin pensar Solo amame, ya no hay reglas por respetar ¡Suscríbete al canal!